Música Yo me acuerdo, ¿eh? En esta tierra y en este instante Sufrir porque soy diferente Amo a una noche de plaga Que amo y me ama Sin pedir nada Tracongas y nada Que no es lo mismo Pero es igual Música Y si esto fuera poco Tengo mis cantos Que poco a poco Vivo y reago Habitando el tiempo Como le cuadra un hombre despierto Soy feliz Soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen Por este día Los muertos De mi felicidad Soy feliz Soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen Y por este día Hermoso Pero los muertos De él Mi felicidad Y yo te quiero que me perdonen Y yo te quiero que me perdonen Y yo te quiero que me perdonen Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía quisiera preguntar ¿Qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer? ¿Qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer? Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones quisiera preguntar ¿Qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer? ¿Qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer? ¿Qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer? Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad ¿Qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer? ¿Qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer? ¿Qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer? ¿Qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer? ¿Qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer? ¿Qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer? ¿Qué tipo se debe usar para hacer? Marcelo, acá en toda la organización lo que vamos a ofrecerte es una fecha para vos ¿Aún te conoces? ¿Aún te vemos? No le paramos ¿La otra vez me dijiste lo mismo? ¿Nunca hablamos de esa? No, la entrada, bro ¿La única entrada que tengo son las cabezas? ¿Cá? ¿La única entrada que tengo? ¿Dos salidos tengo? Está los discos? ¿Aca? Tengo un par Tampoco tengo mucho Tengo un conflicto No, tengo cuatro acá Perdiendo ¿Dónde está aquí? No señor No, no señor No señor No señor ¿Qué? No, señor Gracias.